¡Bien! ¡Mira! ¡Te acuerdas! ¡Eh, eh, eh! ¡Buena! ¡No sabe Eduardo, no sabe! ¡Sola, sola! ¡Eh! 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 ¡Mira! ¡Mira! FALTA, FALTA, FALTA AL MEDIO Compone la espalda Salta, salta, salta abajo, arachado Bueno, bueno, todo invito Espalda, espalda Dale, dale, Tom ¡Chau! 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 ¿Puedo poner el marco adelante? La otra. ¡Otra! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Arga, arga! ¡Rosa! ¡Tomi! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Tomi! ¡Se ha recalentado con la lluvia! ¿Eh? Se ha recalentado con la lluvia. Es decir, de una foto de remera, tío. ¡Tomi! Pippi, ¡es por ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, Ernie! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale, ¡bota! ¡Vale, dale, bota! ¡Vale! ¿Qué me dieron a Nadia? ¿Eh? ¿No dieron a Nadia? ¿Eh? Me dieron a Nadia El Dalma también... El Dalma también, Dily. Ojalá, Dalma, Dalma. La motivadora, de la diciendo. ¡Muy bala! ¡Lluka! ¡Lluka! ¡Lluka, LLUK! ¡Lluka, LLUK! ¡Abrir! ¡Abrí! 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 ¡Abr Politico! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Bateado! ¡Bateado! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! Sigue, sigue, sigo, sigo, sigo. Sigue, sigo, sigo. Sigue, 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 sigo.